Juega con tu pelo, baila así para hacer tiempo Ah, ¿cómo, cómo, cómo? Estábamos cantando pero ya ves que me puse nerviosa, Augusto Ah, se puso nerviosa porque continuamos con mucho más de aquí y allá en todas partes Hoy jueves, 3 de octubre, ya cerca del fin de semana ¿Cómo se dice tú? Hoy es Cuernes Cuernes, sí, así mismo es Con olor a fin de semana, un fin de semana que promete muchísimo Así como también promete esta entrevista que vamos a ver a continuación Con un amigo ya de la casa que nos ha venido a visitar en oportunidades anteriores Se trata del fotógrafo Wilmington Barco Que nos está acompañando la mañana de hoy aquí y allá en todas partes Bienvenido nuevamente ya a esta butaca, a estos asientos ya Súper cómodos Son súper cómodos y ya conocidos por tu persona acá Que estuviste hace lo mucho promocionando un taller súper bueno Un conversatorio de cómo hacer dinero y sobrevivir económicamente con la fotografía ¿Cómo estás tú y cómo fue esa experiencia? Bueno, un saludo y gracias por la invitación de estar nuevamente aquí Agradecido de nos den esta oportunidad por esta ventana televisiva Bueno, estamos ahorita en nuestro trabajo educativo Con la Fundación Galería Movisocial y la Asociación de Comunicadores Visuales AVECOIS Estamos haciendo enlace con el Museo de Arquitectura Donde tenemos ahorita prácticamente un espacio allí prácticamente fijo Cedido por la dirección del museo, director Alejandro López, arquitecto Alejandro López Y un espacio que nos está dando la Galería de Arte Nacional a través de la dirección de educación Entonces, bueno, estamos impartiendo talleres Uno de los talleres que damos es cómo vivir económicamente de la fotografía Donde le damos ciertas herramientas a los fotógrafos Los que se están iniciando y quieren vivir económicamente Obtener dinero a través de la fotografía Y bueno, le contamos nuestra experiencia Cómo debe canalizar el dinero Cómo debe hacer una estrategia de mercado Cómo los diferentes mercados que hay dentro de la fotografía Publicitaria, social La otra línea que es eventos, etcétera, etcétera Todo lo que tiene que ver con producción Con producción Entonces, cómo ganar dinero, cómo administrarse Cómo cobrar Cómo invertir también en nuevos equipos Que es súper importante Sí, bueno, ese es un tema que tenemos aquí bastante delicado ahorita Por la situación país, ¿no? Lógicamente Pero que tiene solución mientras seas creativo O sea, hay que aprovechar lo creativo Que somos los fotógrafos para ir desarrollando nuevas estrategias Claro que sí, siempre sacándole provecho a ese conocimiento que tienen Y cuéntanos acerca de ese taller que hiciste hace poco Porque recuerdo que viniste a promocionarlo ¿Qué tal fue? ¿Las personas se motivaron? Sí, bueno, a la gente le ha gustado mucho el tema Porque una de las cosas que damos ese taller es porque la mayoría de los fotógrafos nobeles Que están iniciándose Están muy perdidos en el ámbito comercial Siempre venimos de la parte artística Pero sabe que siempre ha habido esa mala cultura De que el arte no se conecta con el dinero Entonces nosotros les enseñamos que el arte sí se conecta con el dinero Y es necesario para poder seguir evolucionando Porque ese dinero sirve para comprar tus equipos Porque la fotografía necesitas equipos, actualizarlos Acuérdense que el ámbito de la tecnología va avanzando Y por lo menos cada dos años o cada año tú deberías estar renovando equipos Entonces bueno, para eso tienes que tener en tu mente claro Es que tienes que ganar dinero con la fotografía para poder renovar Bueno, con las fotografías y distintas artes Por ahí hay unas campañas, unos memes que dicen que no cobro por lo que hago Sino por lo que sé también Capitalizar el sueño también Que es otro de los términos que últimamente he estado escuchando mucho Entonces ver este tipo de talleres es súper bueno Porque así nosotros artistas o emprendedores Aprenderíamos cómo capitalizar nuestro sueño Y ponerle un precio porque en nuestro tiempo cuesta Al igual que nuestro talento y lo que estamos haciendo Sí, porque ahí hay una mala cultura Que tenemos que ir luchando de salir de ella Que es la cultura de que el artista no debe cobrar Y si cobra, ¿por qué cobra? Y si él es artista, entonces no sé, le debe hacer un bohemio Que anda por ahí, entonces De dadivas, cualquier cosita que le des, él resuelve Entonces eso tenemos que sacarle de ese contexto Y llevarnos a que somos artistas Pero también desarrollamos un trabajo Tenemos familia, tenemos gastos Estamos conectados con una sociedad que querramos uno desde consumo Y bueno, necesitamos comprar tantas cosas como cualquier ser humano necesita Tanto comida, ropa, educación Por ejemplo, una de las cosas que debe invertir mucho un fotógrafo Es en su parte educativa Sobre todo los que están empezando Claro Ir a talleres, ir a seminarios Aprender nuevas técnicas Aprender nuevos métodos Conocer nuevos equipos Porque ahorita por lo menos Fíjate que la iluminación está cambiando Estamos cambiando de todos estos sistemas incandescentes a sistemas LED Entonces también tenemos que actualizarnos con eso Tenemos que actualizarnos con los nuevos flats Las nuevas cámaras Los nuevos sistemas Los nuevos programas Los nuevos Las nuevas pantallas que hay No es igual por ejemplo Nosotros como transmitimos en nuestras pantallas de Instagram TV Porque en vertical es otra cosa A como estamos transmitiendo en este momento por esta pantalla Claro De estar al tanto de todas esas nuevas tecnologías Y bueno, las nuevas tendencias en la fotografía Fíjate que por lo menos está la tendencia de la fotografía embarazada Es algo que relativamente es novedoso Sí Es la fotografía documental Tienes que saber cómo hacer fotografía También veíamos tu material Y destacas mucho de los bebés que están naciendo Tienes bastantes fotografías de ellos Creo que eso también es tendencia ahorita Sí, sí Siempre lo hacen como en diferentes ambientes Es una tendencia bastante comercial Pero nosotros le damos como la parte humana Porque vamos a estar claros de que el nacimiento de un bebé Es un hecho muy importante para una familia Y para una sociedad Entonces bueno, lo resaltamos Lo documentamos con la fotografía Y lo embellecemos Le damos ese toque que la fotografía le da la magia a ese momento A ese hecho Sí, es que hasta yo he visto por allí en redes sociales Que hasta los modelos hemos cambiado Ya no es igual los cuerpos de los modelos Ahora vemos modelos tallas plus Modelos súper delgados, anoréxicos Como vemos modelos estándares, convencionales De 1,70 con las medidas 90, 60, 90 como quien dice Pero todos estos estándares ya se han ido cambiando Y también la fotografía, el fotógrafo, el ojo de él Se ha ido adaptando a estas nuevas fotos Sí, tienes que adaptarte y salir Romper con estos estereotipos De la moda, ¿no? Que impuso la moda, esa moda Desde el cuerpo perfecto El 60, 90, 60 Fotos básicas Perfil, perfil Sí, exactamente Ahorita yo veo fotógrafos que se tripean unos planos Y unas cosas muy buenas Sí, eso también Han cambiado los planos Han cambiado las perspectivas O sea, hay otra visión del fotógrafo Que debemos adaptarnos Yo por lo menos que vengo de la época de los 90 Me he ido adaptando a nuevos planos A nuevas maneras Con nuevos temas Como que te digo, lo de las embarazadas Y con toda esa experiencia que has tenido Quizás, ¿cuál ha sido la sección de fotografía más alocada que has tenido? O el mayor reto que has tenido al momento de fotografiar a una persona Bueno, en cuanto a reto, reto como tal O sea, que me parece que es lo más difícil que uno hace Me tocó, fue gente totalmente inexperimentada en la fotografía Como las embarazadas Pues, una embarazada primero que viene con problemas Problemas no es la palabra O sea, viene con una carencia que no es una modelo profesional Y las hormonas ahí Soy mala, soy mala La parte emocional es súper, súper, ¿cómo se podría decir? Delicada Estéticamente no es lo mismo que una modelo, un abdomen plano Estéticamente, no, tú tienes que ir Entonces eso me hizo a mí ver la fotografía de otra manera Porque cómo pongo esa barriguita que se vea bien Que estéticamente ella se vea bien Este, por lo menos hacer, una de las cosas que al principio me costó un poco Fue hacer embarazadas desnudas Ok Entonces, claro, es una estética que tú estás acostumbrada a la estética Del buen cuerpo, abdomen plano, senojecho, etcétera, etcétera Entonces sale de eso y bueno, es una barrigoncita Este, que ella se siente fea Porque eso es uno de los problemas que tienen la mayoría de las embarazadas Ay, me veo fea, me siento fea Entonces tú, y aparte de eso La mayoría son mujeres que muchas veces La única persona que se vea bien desnudadas es a su pareja O a sus familiares Claro Puede ser un poco controversial para esa persona Exactamente, y un choque Claro Entonces, bueno, claro, tengo un equipo que me acompaña O maquilladora O maquilladora en este momento Asistentes que son femeninas Entonces, claro, eso me ayuda a que ella entre en confianza Un ambiente que hacemos dentro del estudio Para que ella esté agradada Con luces cálidas La interacción con ellas Muy bien Psicológicamente Oye, qué buena toda esta información Y esto me imagino que lo podremos aprender también nosotros Si nos queremos inscribir en esos talleres Sí, sí, sí Permanentes que podemos encontrar con esa red de arte de museos En la que te encuentras aliado Pero más adelante vamos a conversar sobre esas alianzas Que tienes con la Galería de Arte Nacional Y con el Museo de Arquitectura Es momento de nosotros hacer unas promos Pero ustedes quédense donde están Porque a la vuelta continuamos con mucho más de aquí y allá En todas partes Ya venimos Estamos un poquito a rozar la mañana de hoy Nosotros pero continuamos No nos hemos ido Estamos completamente en vivo Por la señal de Ávila TV Recordándole las redes sociales Arroba Ávila TV suena Tanto en Instagram, Facebook Como en nuestro canal de YouTube Nuestras cuentas personales también están a la disposición Arroba DanielaJGR27 Arroba GAR141 Para todos ustedes Señores y señoras Por las redes sociales Así que ya lo saben Nosotros mientras tanto Acá seguimos conversando un ratito con Willington Que ya es amigo de la casa Ya él ha estado varias veces por acá Y esperamos que más adelante También siga viniendo Claro que sí Hablando cómo van esas alianzas que tienes actualmente con los museos Con la red de arte de la Galería de Artes Nacional Y el Museo de Arquitectura Donde tienen ahora unas cátedras permanentes de fotografía Y unos talleres que se vienen próximamente Si puedes comentarnos Sí, claro Bueno, nosotros A través de la fundación Que yo diría Especialmente la fundación de la Galería de Módulo Social Y la asociación de la Asociación que tenemos con otros fotógrafos Como el amigo Martín Ustaris Y la amiga Olga Rivas Tenemos una asociación que se llama AVECOVIS Que es la Asociación Venezolana de Comunicadores Sociales Y entonces tenemos nuestra sede allí Un espacio que nos cedió el Museo de Arquitectura Donde impartimos talleres de fotografía Como manejo de marca Para los fotógrafos Que estábamos hablando ahorita Sobre cómo vivir económicamente la fotografía Fotografía 1, fotografía 2 Iluminación 1, 2 y 3 También tenemos fotoperiodismo Fotoperiodismo 2.0 Para las redes sociales Que es lo que estábamos hablando ahorita Hay que renovarse Porque ya las redes sociales Es otro tipo de fotoperiodismo Tienes que actualizarte Cómo manejar la imagen para las redes sociales No lo mismo para un periódico en físico Que para las redes sociales La inmediatez de la información Entonces bueno Son muchas cosas que estamos manejando Y aparte de eso Tenemos un enlace con la Galería de Arte Nacional A través del Departamento de Educación Con la licenciada Sandra Donde también damos talleres allí En la Galería de Arte Nacional De fotografía 1, 2 Las mismas que damos en el Museo de Arquitectura Iluminación 1, 2 y 3 Y todo eso ¿Fechas? Entonces las fechas Las fechas más inmediatas que tenemos ahorita Son 15 y 16 En la Galería de Arte Nacional Y 19 y 20 Que sería fotografía 1 y 2 Ahorita tenemos Para el 17 El día 17 Tenemos un seminario Sobre fotografía de embarazadas Donde enseñamos Cómo se maneja una embarazada Cómo se fotografía Poses, maquillaje Vestuario Este Cómo se sabe Que una embarazada Está apta para las fotografías Porque hay un tiempo Donde la madre está apta Y hay otro tiempo Donde no está apta Por cierto Qué curioso eso Explícanos un poquito eso Lo que pasa es que Fíjate Hay que ser un poquito Médico En la cuestión La experiencia que uno tiene Una madre está apta Hasta los 7 meses Que vienen siendo Como las 28 semanas De ahí hacia adelante No es apta Primero porque Ya empieza La barriga a caer Que es cuando Tú ves que La barriga empieza A caer un poco Sobre la parte Abdominal Y no se ve estéticamente bien Este Ya se cansan más Emocionalmente Están más agitadas Entonces Hay cosas Ya después de los 7 meses Te imaginas Que te pase ahí Muy rompo fuente Pierden la movilidad Pierden la movilidad Las madres pierden la movilidad Se les da dignidad muy rápido Hay posiciones En las que tú Una madre no la puedes poner Porque se asfixia Por lo menos Si tú la acuestas Totalmente hacia atrás Ella se asfixia Porque el bebé sube Bueno Hay cositas Detalles De detalles Las poses Que tú le debes poner Por lo menos Una madre embarazada Tienes que saberla Que cuando la acuestas Cómo la vas a levantar No la puedes jalar Claro Hay muchas cosas Ellas pierden movilidad Ellas pierden movilidad Yo siempre les echo bronca Porque les digo Que parecen unas tortuguitas Con las que Claro Que quedan Muy frágiles En esas posiciones Entonces son cosas Que nosotros Datos que damos El maquillaje Que se le aplica a ellas También No es el mismo maquillaje Que le aplicas a una modelo Es un maquillaje Menos cargado Más suave Donde le da más suavidad La iluminación Que se le aplica también Algo más natural Sí Los espacios Por lo menos Los espacios que utilizamos Que si En exteriores Y la Y el discurso fotográfico También es diferente Allí vemos imágenes Vemos algunas imágenes De tu trabajo Con la hija Ella llevó su hija Esto fue en el laguito Estas son en la guaira Entonces bueno Hay una relación Que se hace En el discurso fotográfico Del amor De la relación Por lo menos aquí Esta es una de las hijas De ella Ella quería llevar su hija Y esta Ya se llevó Ese capulario Entonces bueno Hay una parte religiosa allí Ah mira con un perrito También Entonces bueno Esa foto fue bien difícil Y por cierto que el perrito Con el perrito Claro como tu arte Supongo tiene sus ciencias Sus técnicas Y sus pasos a seguir Al igual que también Como por ejemplo Ahora que estamos viendo Otra faceta tuya Como los modelos Al desnudo artístico Que también supongo Que hay que cuidar Ciertas líneas Ángulos Y más ahorita Que las redes sociales Tienen tantas regulaciones Con esto de los desnudos Sí bueno Me ha pasado Que me he suspendido Porque Este Bueno es algo Un poquito Se ve una tetilla masculina Que ahorita hasta Las están censurando Uno tiene que difuminar Exactamente Los censuran Como que si fuera Pornografía Entonces realmente Me parece Que es hasta Antifeminista la cosa Claro Sí Hay una falta De culto Hay un tabú Un poco ¿Cómo se podría decir? Un poco Tonto ¿No? Excesivo Excesivo Con respecto A la desnudez femenina Y la desnudez femenina Es más hermosa Todavía ¿No? Tiene Tiene muchas formas Muchas curvas O sea cuando uno lo ve Desde el punto de vista Estético ¿No? Desde el punto de vista De lo hermoso Que es el cuerpo humano Como tal Porque cuando tú ya Te vas transformando eso Se pueda causar Porque se prestan También esas imágenes Para muchas cosas Que a veces no sabemos Y por eso Las redes sociales Como que tratan De tener esos límites Sí también También hay ciertas cosas De razones Que por las cuales Se produce eso Pero yo creo que También hay un proceso Que debemos entender De que Por lo menos A los jóvenes Sobre todo a los jóvenes Fotógrafos también ¿No? Debe enseñarse Que la desnudez del cuerpo Es algo muy respetado Algo que debes verlo Desde otra perspectiva No desde la parte De la lujuria De la parte morbosa ¿No? Sino desde la parte Estética Hermosa De la iluminación De lo hermoso Que se puede ver Un cuerpo bien iluminado Bien fotografiado Entonces Hay esa Esa relación Que se debe hacer De un homenaje Al cuerpo ¿No? Entonces Tratamos De que el desnudo Se vea así De por sí Es el desnudo artístico Que hacemos Más que todo Sombras Luces Posiciones Formas Tratando de explorar El cuerpo Como una Como un monumento Un monumento Fotográfico Una pieza de arte Una pieza de arte Exacto Que se está haciendo Fotografía Y creada en ese momento Bueno Wellington Muchísimas gracias Por toda esta información Esta conversación De verdad que estuvo Muy amena la mañana de hoy Aquí allá en todas partes Recuérdanos Esas redes sociales Donde podemos Visualizar todo tu trabajo Todos esos conceptos Esos editoriales Que has ido realizando Sí bueno Estamos en Instagram Como Galería Modelo Social Avecovis Y estamos Como Willington Foto En Facebook Estamos como Willington Barco Galería Modelo Social Y Avecovis Entonces allí pueden Conseguir toda la información Con respecto a los talleres Allí ponemos Artículos sobre fotografía Etcétera Y bueno Vamos dando datos Y contrataciones Y demás Esperemos entonces Tenerte pronto Por acá Nuevamente Están abiertas Las puertas De aquí allá En todas partes Y ustedes No se despeguen De esa pantalla Porque al regreso Venimos Con mucho más Aplausos Aplausos